Vamos esta vez hasta Brasil. Este jueves ha renunciado el ministro de Turismo del presidente interino de Brasil. Estamos hablando del señor Michel Temer a causa de sus vínculos con el escándalo de Petrobras. Un nuevo golpe para el presidente interino de Brasil, Michel Temer. La renuncia del ministro de Turismo, Enrique Eduardo Alves, mencionado por un delator en el esquema de corrupción de Petrobras. El delator Sergio Machado, expresidente de la subsidiaria de Petrobras, Transpetro, acusó a Alves de recibir más de un millón y medio de reales, más de 400 mil dólares, en sobornos provenientes del esquema delictivo montado en la petrolera. Se trata del tercer ministro de Temer que renuncia debido a este escándalo de corrupción.